Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información Generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por nosotros Por la mañana, el día de hoy Que es martes Martes 15 de junio 2021 el año Ya listos para darle la información Los comentarios Para platicarle acerca de cómo estuvo ayer Ayer empezaron a entregar constancias De mayoría a diputados Ya tenemos congreso Bueno, no en todos los distritos Creo que me faltan dos Uno en Juárez Son dos los que no han entregado constancia Pero todos los demás ya tenemos congreso Ahí va avanzando esto Todavía no tenemos los alcaldes de Chihuahua y Juárez Pero incluso ya se ha entregado también De alcaldes de otros lugares Síndicos Ahí va todo Poco a poco Muy tarde el conteo Muy retrasado Hay quien dice que fue estrategia De algún partido De Morena en específico Hay quien dice que fue falta de fuerza Del IE Que no hubo la suficiente capacidad Que desde el principio hubo mala capacitación A los funcionarios Porque no los encontraban Porque batallaron con eso Para los conteos y todo esto Lo cierto es que se retrasó un poquito Yo la verdad tengo desde Pues desde qué elección Desde la de barrio Que yo ya andaba en estas cosas Y no me acuerdo nunca Que pues prácticamente Una semana y media después Anden entregando las constancias Bueno Este así pasa Déjenme le platico y le comento A través del canal Centra de Convocable También estamos en El Lobo 106.1 En Lobo TV.com El Lobo 106.com La aplicación de Android y Apple Que se llama El Lobo Stream También está lista y libre Para que usted nos haga el favor De estar con nosotros Y de este Y de descargarla En App Store y Play Store Completamente gratis Y funciona bastante bien Bueno la he estado usando Y funciona bien Ahora este en la bici Hoy tocó bici por cierto Entonces pues ahí va Y el programa ya se está transmitiendo También completamente en vivo En la página de Lobo 106.1 Pero también se está Este Transmitiendo En la página de Lobo TV Chihuahua En las dos Con la oportunidad Que usted nos puede dar De estar juntos De comentar De platicar De ponerle like De lo que usted quiera La verdad es que Nos da mucho gusto Que nos haga ese favor Y también si puede compartirlo En su página personal O en sus grupos También ahí Con todo gusto Nos daría mucho gusto Que usted pueda Compartir el programa Y que reciba pues toda la Este Pues la Los oyentes Y las personas Que lo ven Y demás Que sean de muchos lugares Y de muchas partes Del país O de aquí de la ciudad O del estado Donde sea en Facebook Que usted no esté También muchas gracias Por hacerlo de verdad Que es interesante Este asunto De compartirlo Y de recibir tantos Y tantos saludos Muchas 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 gracias Por eso Bueno Este La verdad es que Estamos muy contentos El día de hoy Porque si nos ha dado Pues un crecimiento Muy grande En la red social De Facebook El programa Lo cual agradecemos Mucho de verdad Bueno Este Por cierto que También de una vez Le digo Este Podemos tener contacto A través de Whatsapp Y de Telegram En Whatsapp Y Telegram Estamos En lo que Es la página De Lobos De Lobos 106.1 Las redes sociales Que son el 614-106-1074 614-106-1074 El Whatsapp Y el Telegram De Lobos 106.1 Notas Porque tenemos Mucha información El día de hoy Que darle Ahí le va Inician los trabajos De transición Maru Campos Define su equipo Y piden cita A la espera De primer De primer reunión La secretaria De la función Pública Ya dice Todo está listo Para que esa reunión Se dé Y el señor Mesta Dice que van a iniciar Mejor que otros gobiernos El próximo La próxima administración Impresionantes Imágenes De la sequía En Chihuahua Vamos a ver La presa San Marcos Vamos a ver La cascada de Basasiachi Impresionante Protestan Trabajadores De salud Ponen su manta A las afueras Del hospital central No hay insumos No hay pagos De bonos No hay nada Salud Quebrado Estas y muchas notas Más Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno tal como lo anunció Este domingo La gobernadora electa De Chihuahua Maru Campos Galván Este lunes dijo Que comenzaba Tras transición Y este lunes comenzó Luis Gerardo Cerrato Anunció el equipo De campaña Designado por la gobernadora Incluye a Lilia Merodio Ex senadora Priista del país Y también fue diputada Junto con Maru En la gestión Del 2009 Así es que pues Por ahí yo creo que está El conocimiento De las dos César Gustavo Jauregui Moreno Quien fuera secretario Del ayuntamiento De Chihuahua Clara Guadalupe Torres Sarmendariz Quien estaba coordinando El programa nacional De las Este De las guarderías Hasta que López Obrador Decidió quitarlas Y Roberto Javier Fierro Duarte Serán los encargados De buscar Esta transición Se dice que tiene Una amplia experiencia En el servicio público Y la vida política Y que van a hablar Con sus contrapartes Para recibir las oficinas Aquí está Luis Cerrato Hoy la gobernadora Electa Maru Campos Ha nombrado A los primeros integrantes De la comisión De transición Que la representarán Ante el gobierno estatal En la entrega Recepción De Los estados financieros De las obras Del estado Que guarda La seguridad Y de todos los demás Temas importantes La salud Por supuesto Y de todos los demás Temas importantes Que tienen que ver Con el gobierno Es importante Enfatizar Que estos son Los primeros nombres Y que se estarán Incluyendo más nombres Ya cuando se hagan Las mesas temáticas De cada uno De los sectores Importantes Del gobierno Y de la población Ahí está Luis Cerrato El encargado De coordinar Esta transición De acuerdo A la gobernadora El arranque Del próximo gobierno Se va a dar Ya en estos días Luis Cerrato Señaló Que los integrantes De la comisión De transición La representan El gobierno del estado Para la entrega Recepción Y que se va a tener Especial cuidado En algunos temas Salud Seguridad Finanzas Pues los temas Claves Torales Cabe señalar Que el equipo De transición Continuará creciendo En los próximos días No serán Cinco Ni seis personas Seguramente serán Sesenta Setenta Para poder Dice Tener acceso A toda la documentación Necesaria Y revisarla Aquí está Luis Cerrato La gobernadora Nos ha instruido A hacer Una entrega Recepción Profesional Enfocada En dar Los resultados Que ella Se ha comprometido A entregar A la gente De Chihuahua Esperamos Del gobierno Estatal Que todo Se nos proporcione Que lo que pidamos Sea entregado Que haya Una política De apertura A toda la El trabajo De esta misma Comisión El ánimo Nuestro es Trabajar En esta etapa De forma Conjunta De nuestra parte Contarán Con una apertura Como representantes De la gobernadora Maru Campos Y siempre buscando Que la información Llegue De forma adecuada El secretario General de gobierno Fernando Mesta Confirmó Que ya le hablaron Ya le dijeron Si tapa cuando Y además También Dijo que desea De todo corazón Que el próximo gobierno Tenga un gobierno Que cumpla A los chihuahuenses Ojalá que si Porque nos han quedado A ver tantas veces Tantas veces Incluido su gobierno Señor Mesta Habría que ver Algunos temas Pero bueno La seguridad Lo de las universidades Bueno Aquí podemos recapitular Muchas cosas Y se entiende Que no todo Se puede cumplir Al 100 Pero bueno Este El señor Mesta Dijo que Él cree Desde su perspectiva Habrá que ver La de los que reciben El gobierno Va a tener Un mejor inicio En cuanto a la parte Económica Y de herramientas Que tendrá La nueva administración Para iniciar El gobierno Que con lo que ellos Tuvieron hace 5 años Aquí está Fernando Mesta Pero el próximo gobierno Tiene que ser Un gobierno Que le cumpla A las y los chihuahuenses Con los limitantes Con las limitantes Que va a tener Con los limitantes De dinero Con los limitantes Pero va a tomar Un gobierno Arrancando De una posición Que Que nos hubiera encantado Nos pasar a nosotros Pero Repito Lo importante Del próximo gobierno Del estado de Chihuahua Es que sea exitoso Que sea en beneficio De las y los chihuahuenses En beneficio Pues eso esperamos todos Por eso siempre Hay que desear bien Al gobierno Que va a entrar Sea de signo partista Que sea Y hayamos votado Por quien hayamos votado Porque si el gobierno Hace bien su trabajo Va a generar Bienestar Y buen Este Entorno Para que los demás Podamos también Realizar el nuestro Y ahí vamos En una sinergia Que se puede hacer A favor O que se puede hacer En contra También hay gobiernos Que ponen más trabas Que que Bueno La secretaria De la función pública La secretaria De la función pública Mónica Vargas Indicó que están A la espera De la comunicación oficial Por parte del equipo De transición Con una cita formal Para entrar Ya hicieron el contacto Ya están pidiendo cita Y se están agendando Ahí las situaciones Y las reuniones Que seguramente Van a ser muy pronto Este Luis Serrato Castel Nombrado Con Mario Campos Como coordinador Dice Ya habló Ya tuvo comunicación Con el secretario De gobierno Luis Fernando Mesta Y estamos a la espera Para empezar A entregar documentos E información Aquí está Mónica Vargas Bueno Por lo que yo sé El equipo De la gobernadora Electa Ha este Ha tablado Alguna comunicación Con el secretario General de gobierno Nosotros estamos En espera De que se nos indique En qué momento Ya iniciamos Las primeras reuniones Para acordar temas A tratar Para acordar fechas Para acordar equipos De transición Y Determinar Qué información Es la que La que ellos desean Recibir en primera instancia Pero como le digo Estamos en espera De la comunicación Que establezca Con el secretario general Y una vez que La establezca con él Y acuerda en algo Pues ya nos Nos llamarán Para definir estos procesos De intercambio No tiene No tiene conocimiento Todavía no tiene conocimiento La secretaria de fecha exacta Pero parece que ya está Todo listo para Salir avante Con esta reunión Por cierto Que ya Mónica Vargas Tuvo salir que explicar Algo que es Muy complicado de explicar Vamos a ver Cómo lo hacen Más adelante Porque resulta ser Que aseguran Que no se echó Para atrás Un procedimiento administrativo En contra del exgobernador César Duarte Pero que sí hay que Reponer parte del proceso Así es que ya veremos Qué significa esto Digo que la nueva ley De responsabilidades administrativas Tienen que ajustar Toda la documentación Mire que esto es complicado Que nos esté pasando Cuando ya se supone Que viene a la extradición Aunque bueno La jueza todavía no sale A decir nada Ya en Florida Pero lo cierto es Que no vaya a ser Que ellos no hagan Los últimos trámites Y luego le digan Al siguiente gobierno Que no lo hicieron Ojalá que Mónica Y la fiscalía Y todos Hagan todos los trámites Necesarios Hasta el último día Hasta el 9 de septiembre No, es el 7 Hasta el 7 de septiembre Bueno, aquí está Mónica Vargas Es lo del JGL 04 Mónica Vargas Ahí está, adelante Al respecto Quiero señalar Que se tomaron Consideraciones De carácter técnicos Y legales Delivados Del posicionamiento De la Suprema Corte De Justicia De la Nación El cual señala Que todas aquellas Investigaciones Que se hayan iniciado Con fecha posterior Al entrar en vigor De la Ley General De responsabilidades Deberán De resolverse Conforme a esta ley Sin embargo Eso no significa Que los hechos Que se le están imputando A su gobernador No queden firmes O se desestimen Esos hechos Las conductas Continúan Y persisten Lo que se va a hacer Es reponer Todos esos asuntos Para iniciarlos Con la Ley General ¿Por qué Los estamos Reponer Todos estos asuntos Pues a ver Si les da tiempo De reponer los asuntos Y de entregar El gobierno Y de sacar buenas cuentas Porque ya tienen Pues menos de 90 días Que tienen como 70 y tantos días ¿No? De gobierno Hasta el 9 Hasta el 8 El 8 es la toma De protesta Así es que este gobierno Hasta el 7 Hasta el 7 Este es su último día El día 10 Es el cambio Pero de las alcaldías Bueno, total De septiembre No de octubre Ya ve que estamos Acostumbrados A que cambiaba en octubre Ahora cambia en septiembre Bueno Vamos a mensajes Y al regreso Tenemos a los diputados Panistas Todos De la ciudad de Chihuahua Recibiendo su constancia Muy contento Por cierto Paco Navarro Ahí hablando De los diputados Que van a estar En la próxima legislatura Porque dio buenas cuentas 15 parece ser Van a ser los del PAN Ya asignará Sus espacios El IE A los plurinominales Por lo pronto Son 12 los que ganaron Y dicen que les van a dar Tres más plurinominales A ver cómo queda la repartición De acuerdo a los porcentajes Y también Platicaremos De lo del agua Y de las imágenes Impresionantes De la sequía En el estado Esto al regresar 614-106-1074 614-106-1074 Whatsapp Y Telegram De Lobo 106.1 Ahí todos sus comentarios Volvemos a ver Y estamos por la mañana Ahora es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Continuarán dos zonas De baja presión Con probabilidad Para desarrollo ciclónico La primera En el océano pacífico Y la segunda En el suroeste Del Golfo de México Ambos sistemas Ocasionarán Fuerte ingreso De humedad De dichos litorales Hacia el sur Sureste Oriente Y centro Del territorio nacional Generando lluvias fuertes A puntuales intensas Acompañadas De descargas eléctricas Y posibles granizadas Lluvias aisladas En Baja California Sur Sonora Coahuila Nuevo León Zacatecas Y Aguascalientes Para nuestro estado Cielo despejado Con posibles lluvias aisladas Y viento De 20 a 30 kilómetros Por hora Con ráfagas de 60 Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua máxima 35 Mínima 22 Juárez máxima 38 Mínima 24 Guerrero máxima 31 Mínima 26 Jiménez máxima 34 Mínima 19 Ojinaga máxima 39 Mínima 25 Huachuchi máxima 27 Mínima 12 Madera máxima 31 Mínima 14 Informo para Sistema Radio Lobo Ayamay Tolivas Ya volvemos con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana De qué estás hecho México Recuerda la fuerza De la gente que te fundó Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados de arroz Soya y trigo Tri-NN Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Tri-NN Llamando al 411-1858 El enfrentamiento más esperado La monstruosa Godzilla Big Angus Burger Contra la poderosa Kong Big Angus Burger Dos titanes Pelean por tu apetito ¿Con cuál te enfrentarás primero? Solo en Cars Junior En Gobierno del Estado Con decisión y responsabilidad Arrancamos la entrega De un maratón de obras De largo alcance social Como el Hospital de Ginecobstetricia En Cuauhtémoc Parral y Camargo El Hospital Integral de Ojinaga Y el Centro de Salud En Casas Grandes Chihuahua es hoy Un mejor lugar Gobierno del Estado Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia a las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del Auditorio Municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas Para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Ojalá sean a la otra Trabajo se trata de un salario Trimor La imprenta que dispale a la práctica cross Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Bueno, mira, yo no sé qué hace ahí. No sé cuál será el área que va a ser. Pues una persona profesional que fue senadora de la república, que fue diputada cuando Maru también fue diputada. Entonces me imagino que por ahí está el conocimiento. Alianzas y demás. Además, no crees que todos los que son de los equipos de transición luego llegan. algunos llegan un tiempo y luego se van algunos son eso, la transición no quiere decir que vaya a ser un equipo permanente, esté la transición digo, me queda muy claro que es Sarja Guregui, sí pero los demás, pues no sé buenos días, excelente programa para comentar que no hay nada de bonos y ya es tercer año que no entregan al retroactivo y este retroactivo es dinero del trabajador gracias, se refiere a lo de salud que comentamos al principio, de la manta que estaba en el hospital central buenos días Jonathan, que no se habla de COVID quieren volver a las escuelas poner en verde, son unos idiotas y sin insumos en hospitales, ve esta foto de lo que está pasando, el tal Jauregui lo corrió corral del estado por incompetente, ahora va a hacer lo mismo es que tú estás hablando de otro Jauregui bueno aquí la voz suya es la que cuenta pero tú estás hablando del otro Jauregui del que por cierto ya anda también aquí, igual y queda también el gobierno porque también conoce a los del lado de Maru, ahí no hay tanto rompimiento como con los muy cercanos al gobernador Corral buenos días Jonathan soy empleado de la maquiladora con un hijo en la UACH y otra que terminó hoy hay que reconocer que una de las promesas de campaña de Corral era bajar las inscripciones en la UACH y lo cumplió espero que Maru, aunque no lo haya prometido no vaya a subir las inscripciones bueno pues hay que estar de acuerdo todavía hay gente que dice que no cumplió, que porque no las quitó bueno, trató de que saludos Jonathan, excelente martes igualmente para ti buen día Jonathan para cuando nos toca la vacuna a los de 40 y más un hermano se lo se puso malo cuando le pusieron la vacuna me da miedo ir a que me vacunen que no te de miedo José Luis tú vea que te vacunen y primero y segundo ya está por revelar las fechas del municipio de Chihuahua ya empezó el estado pero el municipio todavía no en las redes sociales dicen que una mina canadiense o alguna otra extranjera desvió el río que alimenta la casa de base de Chache entonces que hay desierto no, no, no sé si lo desviaron pero ahorita el río no lleva agua simplemente no lleva agua porque tiene prácticamente dos años que no ha caído el agua suficiente en la sierra está impresionante la imagen que vimos ahorita usted la vio sin agua el río y cae un hilito de agua así como si hubieran abierto una llave de su casa y estaba pegada ahí a la piedra impresionante bueno, vámonos a la entrevista el día de hoy me da mucho gusto hablar de un centro que se llama Spark pero que este centro además de esto involucra a un área que es muy importante y que se me hace que es de las que mejor ha trabajado en esta administración y yo quiero presentarle a dos de los encargados de estas decisiones que se han estado tomando en torno al centro y que vamos a platicar de esto y de muchas cosas más está conmigo el señor Antonio Eduardo Fernández que es el titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y también Fabián Santana Coordinador General de la Promotora del Desarrollo Económico de Chihuahua adelante con la entrevista Es momento de la entrevista por la mañana Secretario, Director buenos días ¿Cómo están? Buenos días muy bien ¿Y tú? ¿Cómo te va? También muy bien y contento por esta apertura de un centro como Spark en donde pues la tecnología la vanguardia la innovación como es el nombre de la Secretaría es lo que va por delante ¿No? Es correcto es correcto sí estamos muy contentos porque que forma parte de cuatro centros de innovación que vamos a entregar en esta administración mañana es la inauguración del Spark al cual tú has hecho mención mañana en la tarde y para finales de agosto estamos estimando entregar el hub de delicias que es para desarrollar tecnología e innovación en el tema agroindustrial que como sabemos para nuestro estado pues es muy importante ¿No? nuestro estado depende de algunas ramas tractoras como el de industria innegable el de industria local el de industria de exportación pero también el campo es muy importante la minería es muy importante y el turismo es muy importante entonces tener estos centros de innovación y desarrollo tecnológico lo que lo que está trayendo consigo es que además de buscar el pleno empleo que en ciertas zonas del estado ya lo tenemos como puede ser Chihuahua, Juárez hoy estuve en Ojinaga hace un par de semanas visitando a un empresario industrial dice me faltan 200 trabajadores no tengo 200 empleados están también en pleno empleo otras zonas pero no nada más es generar empleo sino hacer que estos empleos sean mejor pagados basados en un aumento en la competitividad en los talentos en la capacitación de los chihuahuenses y esto es lo que representan estos centros además de dar capacitación en temas tecnológicos también trabajamos de la mano con las empresas con la academia para desarrollar proyectos para desarrollar ideas que luego se convierten en microempresas y luego hasta siempre se convierten en empresas más grandes y dan soporte a las grandes industrias que tenemos en el estado de eso se tratan estos cuatro centros el centro de inteligencia artificial que está en Juárez pero está en Juárez pero es para todo el estado claro funciona ya pero ya está funcionando los resultados del mismo se aplican en todos lados exactamente también en Juárez está el centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas el CITA que está de la mano con el Politécnico Nacional que es una gran alianza que hemos hecho con el Politécnico y esto está por arrancar está al 100% ya el proyecto de inversión y estamos por arrancarlo también en estos días y el SPAR que lo echamos a andar mañana y el Hub de Delicias que esperamos terminarlo para finales de agosto nosotros estamos muy contentos porque hemos tenido muy buenos números en cuanto a generación de empleos pero también muy buenos números en cuanto al aumento en el sueldo promedio en el estado de Chihuahua que tenemos casi un 50% en los últimos cinco años de crecimiento nominal es decir si le quitamos la inflación números redondos dame por bueno un 25% de inflación compuesta pues crecimos casi al doble en términos de aumento en el salario promedio y eso también es muy bueno porque empleo y mejor sueldo pues eso definitivamente impacta en los niveles de vida de los chihuahuenses entonces creo que en esos sentidos vamos a cumplir este gobierno va a cumplir Fabián en la práctica ¿cómo funciona SPAR? es decir ¿la gente qué puede encontrar tanto los empresarios como quienes quieran acceder a él y cómo se accede qué hay que hacer plácticanos un poquito claro que sí Jonathan mira este es un concepto que revisamos y nos trajimos de algunos otros lugares donde ya está funcionando y es muy simple este es un parque de innovación así como hay parques industriales donde tú tienes una empresa de tipo industrial vas y pones tu planta nosotros estamos construyendo infraestructura para que un emprendedor de base tecnológica una pyme que ahorita a lo mejor está en la cochera de su casa en una bodeguita en un lugar donde ya no puede crecer no tiene las instalaciones pueda acceder a espacios que ya tienen la infraestructura del nivel donde puede llevar a sus clientes e inspirar confianza donde puede crecer y donde va a estar localizado junto a otras empresas similares que le pueden ayudar que se pueden asociar que se pueden vender entre ellos todo esto que llaman la polinización cruzada de la triple hélice vamos a tener espacios también para los centros de transferencia de tecnología de las universidades y estos espacios dedicados a las grandes empresas internacionales para poder facilitar esa cooperación entonces yo como emprendedor de base tecnológica puedo ir y acceder a un espacio en condiciones muy preferenciales con mucha flexibilidad no te vamos a pedir lo que te pide una inmobiliaria tradicional incluso en términos puedes estar ahí por meses semanas incluso vamos a tener algunos esquemas para estar por día pero también te vamos a dar la posibilidad de crecer y de acceder a una infraestructura para que no gastes tu capital los recursos que puedes tener como emprendedor se los puedes dedicar a tu tecnología a tu proyecto y a tu modelo de negocios adicionalmente estamos trayendo las asociaciones y fundaciones de incubación de aceleración de financiamiento con capital privado capital de riesgo para que puedas tener todos los actores en un solo lugar y generas ya no nada más un parque sino un ecosistema completo llegas pones tu empresa y conforme vas creciendo el parque tiene una planeación maestra a largo plazo está localizado dentro de un parque industrial para que si le pegas y te vas a convertir en una gran empresa puedas seguir aprovechando los beneficios de estar junto al parque de innovación pero ya tener acceso a una infraestructura más robusta y tenemos también un plan maestro para seguir con otras etapas no nada más por años sino incluso por décadas por venir e irnos ajustando a las necesidades de la tecnología de la industria si que la gran del gran desafío de este nuevo ciclo es no ser una maquiladora de poner tornillos y coser ropa sino ser una maquiladora que ofrezca precisamente esto tecnología que ofrezca las nuevas pues ahora si que los nuevos negocios que se están haciendo en el mundo a través de este tipo de parques y ofrecer esta tecnología para otros lugares también literalmente exportarla así como exportamos las piezas hoy ¿no? ese es el asunto de la manufactura a la mentefactura ¿verdad? ese es el reto y la verdad es que responde mucho la juventud ahorita estamos desarrollando un curso de inteligencia artificial en Juárez en el centro de inteligencia artificial y ya tenemos dos mil cien jóvenes inscritos de la nada así entonces hay y es el reto que yo les planteo a los directivos del centro de inteligencia es para todo el estado entonces busquen gente chavos que estén en la sierra que estén en Parral que obviamente estén en Chihuahua en Juárez por supuesto y sale ese interés por la innovación por el conocimiento nuevo y estos muchachos pueden aumentar su nivel de ingresos de un año para otro un 33% simplemente con ese tipo de capacitación y la industria está deseosa cuando hacemos promoción con empresas que vienen de Europa o de otros lados a invertir acá les presumimos estos centros les decimos porque van a tener ustedes ingenieros con posgrados o muchachos técnicos capacitados en toda esta industria 4.0 nuevos métodos de programación análisis de datos etcétera y pues son parte de lo que de lo que hace que estas empresas decidan venir a invertir en Chihuahua otros estados les regalan dinero les ofrecen dinero nosotros les ofrecemos estado de derecho infraestructura de carreteras de puentes pero sobre todo talento ya tenemos tres generaciones trabajando con la industria extranjera y esto es fabuloso para las empresas que vienen de Chihuahua déjeme ir unos mensajes y luego me platica toda esa parte cómo nos ha ido porque digo no vamos a tener un cierre aquí porque no acabamos pero por lo menos a grandes rasgos y en cifras cómo ha ido a Chihuahua en estos cinco años que ustedes han estado al frente y qué es lo que ha pasado en la parte de innovación y economía volvemos aquí por la mañana 614-106-1074 del whatsapp y el telegram para que nos siga comentando y en facebook live por supuesto que también estamos transmitiendo regresamos ya volvemos con más comentarios esto es esto es por la mañana por la mañana todo indica que los juegos de la 32ª Olimpiada que debió celebrarse en Tokio en el 2020 y que fueron suspendidos por la pandemia se realizarán del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto el estadio olímpico de Tokio recibirá a los mejores atletas del mundo a pesar de que las encuestas muestran que el 80% de los japoneses opinan que no deberían realizarse en este verano el comité olímpico internacional y el comité organizador de Tokio no están dispuestos a perder los miles de millones de dólares en transmisiones de televisión el acceso a los eventos será permitido sólo al público japonés a las autoridades y algunos integrantes de la prensa no así a los visitantes internacionales a quienes se les regresará el importe de los boletos adquiridos con anticipación a los visitantes de la prensa El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com. Puedes verlo en tu celular en LoboStream. Es gratis. Canseco Online por LoboTV. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com. LoboTV Chihuahua en Facebook y en el LoboStream. Infórmate en Enlace Estatal. En todas partes. Ponte EXA. Y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes. Ponte EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo. 106.1. El Lobo. Online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. Lobo. El Lobo. 106.1. All the hits. All the prizes. El Lobo. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, sus mensajes rapidito con nuestros invitados. Aquí nada más para que no dejarlos. Dice, buenos días, Jonathan. He reportado a ver si es una casa llena de basura. Hay tanto dentro como en la banqueta. Esto es, tú ves un foco de infección y huele mal, muy mal, como el relleno sanitario. Reporte al guardián ecológico, reporte 916. Y ellos dijeron, dieron oficio. Y aquí nos manda el número de oficio, que es el SECBA 259. Dice, esto fue desde el 20 de mayo y nadie hace nada. Entonces, ahí está bien nomás. Ya está la casa, sí. Pues sí, muy mala de hablar. Y lo dice, buenos días, Jonathan. Nada habla sobre la segunda dosis de vacuna para 50 y más. Se tarda en aplicarla. Se nos va a pasar el efecto de la primera dosis y todo habría sido en vano. No, son 45 días. Hay que esperar. Estaba platicando aquí con el secretario que le tocó en la misma tanda que a mí. Son 45 días. Vamos a esperar. Ahorita, esta semana, se van a cumplir los 21 de la vacuna que son los originales. Pero hasta 45 días puede ser. Ahí está la página de la OMS diciendo que no hay problema por eso. Buenos días, Jonathan. A tus invitados de innovación se les olvida que para atraer empresas extranjeras lo más importante es la seguridad. No, fíjese que no se les olvida y de eso vamos a hablar, de cómo nos ha ido precisamente en la parte de la inversión. A ver, secretario. Pues no podemos hacer un balance así muy grande de lo que pasó en estos años porque ya tenemos poco tiempo. Pero en general, Chihuahua, en estos años, incluyendo el año de la pandemia, que es este que ha pasado este año y meses, ¿cómo le ha ido con esto de la inversión, del trabajo y de lo que se ha dado? Mira, aquí, en este rubro específico, hemos atraído 6.262 millones de dólares de inversión extranjera directa, con 147 nuevos proyectos de inversión y eso ha traído 82.674 empleos nuevos. Entonces, nos ha ido muy bien. Somos el estado que más exportamos de todo el país, con aproximadamente un 15% de las exportaciones se dan basadas en nuestro estado. Hemos recuperado el 100% de los empleos que se perdieron en la pandemia, más un 55% más. Lamentablemente, no todos los giros se han podido recuperar. Hay giros, te doy un ejemplo, los salones de eventos, los salones de fiestas, el turismo. Se está recuperando, pero a un nivel todavía muy lento. Pero en términos generales, hemos recuperado más del 1.5% de cada empleo que se perdieron, ya recuperamos uno más otro medio empleo. Más medio empleo más. Nos ha ido muy bien. Este año hemos generado empleo los cinco meses que van de enero a mayo. Y en términos de inversión, pues este ejemplo del SPARC es un claro ejemplo de cómo hemos trabajado con el sector empresarial. Esto no es un proyecto que nada más se planeó desde el gobierno, sino desde su concepción se fue desarrollando junto con el sector empresarial. Hemos desarrollado un plan estratégico que para la ciudad de Chihuahua se llama Chihuahua Futura, donde se definen los seis rubros en los cuales vamos a estar trabajando. Y por ejemplo, el SPARC va a dar más incentivos a las empresas que estén en estos seis rubros que la iniciativa privada, el gobierno y la academia decidió que tiene que invertir la ciudad de Chihuahua específicamente. Mira, los rubros rápidamente, sé que aquí el tiempo pasa volando, esto es Electromobility, que es Autos Eléctricos, Smart Industry, Agroindustria y Productos de Valor Agregado, Habitat y Calidad de Vida. Entonces, en SPARC vamos a dar más incentivos y más prioridad a empresas que den soporte a estos cuatro giros. Y esto está de la mano totalmente con el sector empresarial. Este es un proyecto que se desarrolló con el sector empresarial y la continuidad depende tanto del gobierno como del sector empresarial y la academia. Totalmente en la mano los presupuestos. Ahora, pues el nuevo gobierno tendrá un reto en este asunto porque nos decíamos en el corte que hay dos partes que hay que visualizar de este desarrollo. Que el desarrollo se está dando, que Chihuahua está generando más empleos que muchos lugares del país, siempre estamos en primeros lugares, incluso dentro de la pandemia y saliendo de ella. Pero que a veces este desarrollo no es tan parejo, sobre todo en un territorio como el chihuahuense que está tan complicado, llevar empleos a zonas como las serranas, como el desierto, lugares más complicados. Y ahí es donde también habrá que invertirle un poquito más. Sin duda, el reto para nosotros actualmente y para el gobierno que va a iniciar en septiembre es desarrollar aquellas zonas que no se han desarrollado como Juárez, como Chihuahua, entre otras zonas. Ese es el principal reto. Y recuperar los giros que golpeó el COVID y que todavía no se han recuperado al 100%. La micro y pequeña empresa es un reto, ayudarlos más, cobijarlos más. Yo en ese orden de prioridades creo que es donde debe estar el enfoque en temas económicos. A ver, entonces ustedes ya en 70 días más o menos se termina el ciclo. Pero estas bases son, como tú decías, Fabián, para el tiempo futuro. Es decir, ¿cuándo vamos a ver resultados de estos centros que hoy se están poniendo en el Estado? Claro que sí, Jonathan. Mira, la inversión en innovación es una apuesta de muy largo plazo en la que ya traíamos mucho retraso. La última inversión fuerte que se hizo en Chihuahua por la innovación fue en 1994 con la fundación del CIMAP. Cuando Pancho Barrio. Así es. Y este centro nos generó muchas capacidades y convirtió a Chihuahua. Yo me acuerdo que yo estaba en Yucatán viendo una empresa de Nequén que estaban haciendo unas cosas y decía, es que la certificación que nos están dando, nos están dando el CIMAP de Chihuahua y yo. O sea, fue como en el 2004, 2005, esa primera vez a Yucatán y yo. O sea, hasta acá andando certificaciones de materiales que ellos estaban supliendo unos por otros y todo eso. Entonces, ese es el asunto de estos centros, ¿no? Así es. Entonces, el CIMAP nos abrió la puerta a la industria aeroespacial. Chihuahua es punta de lanza en la industria aeroespacial en todo el país por el CIMAP y por toda la infraestructura de innovación. De esta manera, nosotros estamos abriendo no uno, sino cuatro centros que nos van a abrir estos puentes hacia otras industrias. Que la iniciativa privada ya nos ha definido cuáles son. Sabemos que la electromovilidad, los autos eléctricos y toda la tecnología alrededor de ellos va a ser parte de. Sabemos que en Juárez tenemos otra iniciativa parecida que se llama Frente Norte, donde también nos está mandando la industria inteligente y toda una serie de factores alrededor de estos centros van a habilitar todas estas nuevas industrias. Los resultados se pueden ver muy pronto porque esta es una infraestructura ya lista para empezar a albergar empresas ahorita, en este momento, y tenerlas trabajando antes de que termine el año. Pero sus resultados se van a seguir dando durante otros 20, 30 años como el CIMAP los ha dado y va a seguir dando. Es una apuesta de décadas y por eso hicimos un plan maestro que lo permita seguir creciendo por muchas décadas más, no nada más por una administración. Claro. Pues qué buena idea esta. Enhorabuena a ustedes y gracias por compartirla con toda la gente. Y ya lo sabe, este centro SPAR inicia funciones mañana. Mañana va a ser la inauguración. ¿Mañana qué hora es? A las seis de la tarde. Seis de la tarde. Están invitados. Aclaro que sí. Y ahí va a estar todo. Vamos a estar nosotros para llevarles lo que pasó, pero también va a estar seguramente todas las autoridades para pues dar el primer banderazo de arranque a este proyecto. Sí, todas las autoridades, toda la comunidad empresarial y académica, porque este, insisto, es un proyecto que vamos de la mano con la academia y el sector empresarial. Así debe ser. Gracias, secretario. A ustedes, muchas gracias por su tiempo. Fabián, gracias, director. Gracias. Nosotros le agradecemos mucho que nos haya escuchado. He visto, sí se me quedaron mensajes, ya ve. Eso es lo que pasa. Pero le aseguro que los leo todos y mañana le digo a algunos si es estos de quejas, de servicios, de todo esto. Con todo gusto los pasamos a las autoridades. Y os digo una vez ahorita a los voceros de las dependencias para que trabajen en ello. Y también, este, pues ya platicaremos mañana de todos estos. Gracias. Tenga excelente, pero excelente martes. Hasta mañana. Buen día. Noticieros Radio Logo presentó Por la mañana Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. La mañana Lunes a viernes a las 8 am Por la mañana